Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de 592 plazas de maestros y maestras de infantil y primaria, cuyo concurso oposición se va a celebrar el próximo día 23 de junio. Les voy a dar algunos detalles de interés para aquellas personas, sobre todo, que pretendan participar en estas pruebas, para acceder a una plaza de maestro o maestra del Sistema Educativo Público Andaluz. Hemos aprobado hoy el decreto de convocatoria. La próxima semana aprobaremos la correspondiente orden, donde ya se fija la fecha. Pero, bueno, nos ha parecido oportuno adelantarla, evidentemente, por el interés para estas personas, de manera que el sábado 22 de junio se realizará la presentación y el 23 se realizará el primer examen. Ya otros detalles de la convocatoria de plazos de solicitud, etcétera, como digo, se publicarán en la orden que aprobaremos en los próximos días. Las plazas, como saben, que salen a concurso oposición son 592, que se dividen en 297 plazas de educación infantil, 25 de inglés, 50 de educación física, 50 de música, 50 de pedagogía terapéutica, 40 de audición y lenguaje, 80 de primaria, lo que hace un total, como digo, de 592 plazas. Estamos ante la oferta pública más elevada de nuestro país y, evidentemente, la hemos conseguido duplicando y sumando a la tasa de reposición que estaba permitida en este ejercicio, la del año anterior. Con lo cual, es un número que, siendo, desde luego, insuficiente para el sistema educativo público andaluz y que no podemos convocar más por restricciones impuestas por el Gobierno de España, desde luego, al duplicar, al sumar las dos convocatorias, como digo, 592 es un número cuanto menos digno para las personas que aspiran a obtener una de estas plazas.